Viña del Mar nuevamente dice presente en la campaña mundial contra el cáncer de mama que impulsa The Stee Lauder Companies y se suma a diversas ciudades del mundo, iluminando en color magenta un ícono de la ciudad como es el reloj de flores. Ahí está, fuerte el aplauso para lo que es esta activación de la iluminación. Estamos muy contentos de estar aquí y agradecemos la activa participación de la comuna en este tipo de actividades porque eso es efectivamente lo que ayuda a salvar muchas vidas. El municipio de Viña Marino gestionó además un convenio con el Hospital Clínico de Viña del Mar para la realización de 300 mamografías gratuitas. Estamos dándole la oportunidad a muchas mujeres para que puedan hacerse en realidad los exámenes que corresponden y que se pongan en contacto con nuestra municipalidad para poder ayudarlas. Es importante que Viña del Mar se vista de color magenta para concientizar la campaña del cáncer de mama, pero especialmente la prevención porque este cáncer se puede prevenir. Viña del Mar tiene una gran oferta de la atención primaria. La atención primaria es vital desde el punto de vista de la salud para poder detectar todas las enfermedades a tiempo, dentro de ellas el cáncer de mama. Un segundo convenio se firmó con la Universidad Andrés Bello para realizar la jornada de acompañamiento Mírame Mujer, Siempre Más Bella, que beneficiará con atenciones de belleza y cuidado de autoimagen a pacientes intervenidas por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Gracias por ver el video.